nuevamente otro vídeo en el día domingo 28 de agosto del año 2022 estamos a la altura del inframen los que recuerdan ahorita la policía bueno la esquela a los a los microbuseros de la ruta que vienen de a copa son controles y más que todo también a los motociclistas ya que también los motociclistas siempre ellos y respetan las señales de tránsito van a ser rápidos no usan casco usan más personas de los de los permitidos de la colonia de la casa vamos a ver si un día venimos a hacer un recorrido más extenso aquí por esta colonia de la casa y mostrársela un poco mejor y esta de aquí es la colonia más adelante en la colonia de la campiña todos estos son lugares que pertenecen a san salvador en la trocalde norte se convierte en ya ahí se divide entre entre ciudad delgado y san salvador y aquí la iglesia no sé cómo se llama esta iglesia ahí me lo hacen saber en los comentarios cómo se llama y vamos a ver si en estos días vamos al puerto a ver a las ruedas de Sud City a la a Samsung Park hoy si lo pronuncio bien ya que ahí le agradezco a las personas que me corriguen ahí cómo pronunciar bien el nombre ya que yo les decía cómo se pronunciaba como la mayoría lo dicen en Sud City o así lo decían pero es Sanchez Park vamos a ver si en estos días vamos si notamos un un tour ahí otra vez por por el puerto de la libertad y esta es la troncal del norte conocida también como la carretera de la muerte en realidad ahora todas las carreteras son peligrosas aquí para bajar el pulpo ahí viene ahí viene ahí viene ahí para bajar el pulpo dentro de la colonia de la colonia San Cortín que son las colonias de Clubada y esta es la troncal del norte lugar conocido como por la venta de repuestos desde aquí le puede ver la huesera de de carros aquí más que todo venta de repuestos usados la venta de repuestos de nuevo se está en la en la 29 aquí siempre con cuidado porque las carreteras son peligrosas vean a Pupa Chalachenango frontera el boy nueva concesión hay que irnos rectos pero ahorita vamos hasta la ciudad hasta el punto de la ruta 4 donde en el próximo video las vamos a mostrar ahí en la colonia de Acre y aquí la entrada a una residencial de residencial El Porvenir ¿Veis esto? Ciudad Delgado, en la carretera total del Norte. Esta calle nos lleva hacia el centro. Estas son las diferentes colones de Ciudad Delgado. Espero que te guste el video. Si te gustas, lo regalame. Si te gustas, comparte los videos en tus redes sociales. Si te gustas, comparte los videos en tus redes sociales. Si te gustas, comparte los videos en tus redes sociales. Y en las diferentes colones de acá. Siempre he continuado a dejar los que me buscaron los pasos casi a la parte. y hay que tener cuidado por tanto wisdom que hay aquí en la calle porque para pincharte pincha rápido y hay que tener cuidado vean aquí por esto y aquí el motel el ejecutivo esta carretera te conecta hasta la frontera de Honduras con El Salvador hay la disculpa si pasamos muy rápido recuerden que vamos en carretera y aquí no hay que ir muy suave aquí vamos a ver si le anexamos parte del video del drone que vamos a hacer también aquí llegamos al alto por el punto de la juta 4 vamos a ver esta cuesta hay que tener dura esta cuesta la altura del punto de la ruta 4 aquí en Ciudad Delgado con cuidado vean como se ve ya se logra ver la carretera de oro una espectacular vista bueno ya un saludo para todas las personas que son de Ciudad Delgado ahorita mostrándoles ahora lo que es el municipio el municipio esta es la calle principal esta calle esta calle como se llama? vamos a ver hasta donde nos llega el drone vamos a ver hasta donde nos llega el drone y enseñarles acá la vista vean que bonito ese tren que han hecho ahí y aquí están las líneas del tren y como pueden ver algunos compañeros son privados tienen sus portones para que no cualquiera pueda ingresar este es la calle Paleca de Ciudad Delgado y como pueden ver no solo le mostramos también lo que son las residenciales las zonas más locutas de El Salvador no que también los lugares como este Ciudad Delgado ya estamos recorriendo ya estamos recorriendo ya estamos recorriendo y esta es una subida bien inclinada y esta es una subida bien inclinada y aquí sigue la cuesta bueno seguimos vean como se ve aquí desde Ciudad Delgado una hermosa vista desde lo alto de lo que es Ciudad Delgado aquí ahora con nuestro drone para que también tengan una hermosa vista también como se ve desde lo alto al fondo se ve el Cerro de San Jacinto vamos a la altura de la avenida Juan Vertis aquí en San Salvador vean en Ciudad Delgado mejor dicho y así se encuentra esta parte de acá y aquí vean como se ve la Juan Vertis desde lo alto y allá al estoy al fondo del centro judicial de Ciudad Delgado aquí seguimos y nos paramos vean que bonita vista desde lo alto también queríamos mostrarles también así desde lo alto para que vean como se ve y aquí saliendo los carros de las diferentes colonias que vienen de acá creo que esta viene desde la calle desde la calle de Aguascalien no de Don Bosco de la carretera de Oro a salir aquí a Ciudad Delgado bueno espero que te guste el video si te gusta pues regálame ese me gusta comparte los videos en sus redes sociales ayúdenos ahí a compartir nuestros videos ahí muchísimas gracias que hemos llegado a los 24 mil suscriptores aquí poco a poco vamos creciendo gracias por su apoyo por su apoyo incondicional al canal esperando que los videos sean de su agrado si te gusta pues como le te digo regálame ese me gusta comparte los videos en sus redes sociales ayúdenos ahí vean aquí otra vista ahora desde la siempre la unida Juan Vertis para mostrarles lo que es las diferentes colonias que rodean este municipio aquí ya la calle se convierte en la calle Paleca una calle que empieza desde el punto de la ruta 4 y bueno donde hemos iniciado donde hemos iniciado casi no lo estamos viendo casi la mitad del video desde el punto de la ruta 4 ahora llevándoles aquí desde lo alto también para que logren apreciar como se ve esta hermosa vista una hermosa vista de de lo que es ciudad delgado y el tráfico se mira poco por ser día domingo había poco tráfico pero aquí me imagino que día de semana aquí el tráfico también insoportable ya que es una vía secundaria hacia la troncal del norte y allá las diferentes colonias y como pueden observar es una zona bien forestada bien llena de árboles donde se complementa con la naturaleza y las casas que están allá y al fondo se ve la zona la zona norte del país lo que es las montañas de Chalatenango y bueno y pronto vamos a ver si vamos a hacer unos videos también allí a Chalatenango para que también vean como se encuentra también el municipio bueno también al municipio de Chalatenango ya queríamos a la cabecera departamental y a otros municipios también vamos a ver si pronto vamos a hacer estos videos y al fondo la carretera de oro y aquí vean lo que se ve ahí es la zona el plan del pino aquí en Ciudad Delgado y aquí los vehículos que van en la calle Paleca y aquí nuevamente a la avenida Juan a la avenida Juan Bertis donde casi vamos a finalizar casi nuestro video bueno nuestro video una parte aquí en Dromba porque vamos a seguir todavía recorriendo esta calle aquí para que la vean también tanto desde lo alto como también a bordo de la bicicleta para que vean como se ve con nuestra cámara GoPro y aquí nuevamente a la altura de la plaza Monseñor Romero vean como se ve el tráfico aquí hay una pequeña ciclovía que desgraciadamente es una hay un parqueo de motos y los vendedores que llegan a ofrecer su producto y eso que hace poco la alcaldía de Ciudad Delgado hizo un reordenamiento de las ventas ambulantes de acá pero siempre llegan los vendedores a ponerse bueno vamos a continuar a bordo la bicicleta de siempre en la calle Paleca vamos y aquí seguimos seguimos y no paramos siempre en la subida la ruta que viene aquí es la ruta 4 que la bordo es en el centro de San Salvador más adelante la calle se convierte en la avenida Juan Vertis y aquí casi llegamos al centro y esta es la casa de la cultura la última que venimos estaba cerrada y así hemos llegado al centro de Ciudad Delgado vamos a ver si volamos de aerodrom acá y mostrarles también esas imágenes aéreas y así hemos llegado a la plaza Monseñor Romero aquí aquí Te ayudan a despegar sus novillas Vamos a pausar acá, vamos a volar nuestro drone